Buenos días chicos, ¿cómo están? Les saluda Miss Maricielo, su profesora de religión. ¿Cómo están chicos? ¿Están contentos? Yo sí, estoy muy contenta. ¿Por qué ha salido hoy sol? Me gusta mucho cuando sale el sol. ¿Por qué? Nos da mucha más alegría. Todo está más bonito. El sol está brillando ahí en el cielo. ¿Por qué? Sal, solcito, caléntame un poquito, por hoy y por mañana, por toda la semana. ¿Recuerdan esa canción chicos? Cuando eran más pequeños tal vez la cantaban, era muy bonita. Pues bien, estoy contenta por ese motivo, por un día más de vida, segundo motivo. Y pues también por, porque el día de hoy ya estamos 3 de julio. Y me pone muy contenta saber eso. Me pone muy contenta estar en el mes de julio, que ya sea julio. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque estamos en el mes de... ¿De qué? En el mes de... A ver. Les voy a enseñar algo que tengo aquí en uniforme. No se ve muy bien, pero a ver si lo hacen aquí. ¿Sí? ¿Pueden ver? ¿Qué es? Es una escarapela, ¿no? Una escarapela que tiene los colores de la bandera peruana. Rojo y blanco. Y pues, ¿usted por qué creen que me he puesto esa escarapela el día de hoy aquí en mi pecho? ¿Mm? ¿Por qué creen? ¿Por qué no ponemos la escarapela? ¿O cuándo nos ponemos la escarapela? Nos ponemos la escarapela cuando ya empieza el mes de julio. En el colegio lo utilizábamos siempre, ¿recuerdan? Pues bien. Pues bien, chicos. En este mes de julio nosotros, como peruanos orgullosos que somos, celebramos las fiestas patrias. Este es el mes patrio. ¿Por qué celebramos nuestra independencia? Ser independientes y ya no ser colonia de España. Ser un país independiente con su propio gobierno y ser libres. Entonces, debemos sentir mucho orgullo de todo eso que han luchado nuestros antepasados en los tiempos antiguos. ¿Pues bien? Pues muy bien, chicos. Eso es. Debemos ser muy contentos por esa razón. Como dice acá la frase, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. ¿Han escuchado esa canción que dice? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. De haber nacido en esa hermosa tierra del sol. Donde el indómito rinca, tranqui riendo a morir. Legó el sujazo en la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas tierras, cumbres nevadas, ríos que tratas. Es mi Perú. Qué bonita esa canción, ¿no, chicos? Pues bien, aquí dice, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Yo me siento muy orgullosa, muy contenta de ser peruana y puede ser que estemos en el mes pato. Así que el día de la independencia, vamos a cantar muy fuerte en nuestras casas, a todo culmón. Así que nuestro corazoncito aquí haga pum, 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 pum. Lata, vamos a cantar nuestro himno nacional. Pues bien, chicos. Muy bien. Muy aparte de eso, chicos, bienvenidos a su clase de religión. Vamos a empezar con la clase. Vamos a empezar con una oración. Una oración. Una oración, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer una oración, mis? ¿Por qué? Porque tienes un día más de vida. Porque el día está muy bonito. Porque el sol ha salido. Porque está brillando. Porque tomó tu desayuno. Porque estás allí haciendo tu tarea. Porque estás con tu familia. Por muchas cosas. Por todo eso, chicos. Por todo eso se agradece. Se dice gracias. Gracias a quién? Gracias a Dios por permitirnos todas esas cosas bonitas un día más de nuestra vida. 24 horas más de ser felices. Así que vamos a hacer nuestra pequeña oración. Ya saben que la oración no tiene que ser pues... Como dirías, no tienes que... Es simplemente lo que de tu corazoncito sale. Y de nuestro corazón, de cada uno de ustedes, pues sale algo. No es así. Salen sentimientos. Salen palabras. Y pues eso es lo que tienes que expresar. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Lo que de aquí de tu corazón sale. De esa manera te comunicas. Así. Así que pues, ahí vamos. Señor Padre, el día de hoy te damos gracias. Gracias por darnos un día más de vida. Por todas las cosas hermosas que tenemos a nuestro alrededor. Por saber valorar que a pesar de que la situación es un poco complicada, debemos ser agradecidos de lo poco que podamos tener. Y darnos cuenta que con tener una casita, un plato de comida, a nuestra familia, a nuestra familia, educación, vestimenta, somos unas personas, unos niños muy, pero muy afortunados. Y te damos gracias por eso el día de hoy. Padre. Así mismo, protege a los niños y a todas las personas que tal vez no tienen esa suerte, ¿no? Bendícelos a ellos para que su situación pueda mejorar. Y nosotros también vamos a ayudar en la medida que podamos para que ellos, para que ayudarnos a coger. Pues bien, te damos gracias, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén. Pues bien, chicos, ya hemos orado. Así que, el día de hoy nuestro tema está, pues bien, es una cita bíblica, es un texto bíblico, que se lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y, pues, ¿de quién trata? Vamos a hablar acerca de Moisés. Ya hemos estado hablando acerca de Moisés. Moisés es un personaje muy importante en la religión. Pues bien, entonces vamos a hablar acerca de ese tema que se llama la salvación de Moisés o se salva al bebé Moisés. Vamos a hablar de cuando Moisés era un pequeño bebé. Pues bien, miren, ¿qué pueden ver aquí en la imagen, chicos? Vemos plantitas, ¿no? Vemos cuántas mujeres. A ver, voy a poner por acá. Vemos, a ver, una, dos. Vemos tres mujeres y vemos a una niña. Y a ver, vamos a ver qué más. ¿Pueden darse cuenta la vestimenta de las mujeres? Mira. Todas tienen como que unas trenzas. A ver, voy a hacer cabida para mirar más. Tienen unas, como que aquí, pinchitas, ¿no? Su vestido es sencillo, es de color amarillo. Igual el de acá también. Acá hay una niña pequeña. Mira qué bonita la niña con sus ojos majones. Sus trenzas. Y a ver, esta señorita de acá, ¿pueden ver que está diferente a las demás? No, ella tiene, pues, tiene, está muy maquillada. Tiene, tiene un vestido mucho más bonito. No, tiene, pues, aquí en su cuello, tiene un collar, ¿no? Un collar muy bonito que parece que es muy, muy valioso porque tiene, tiene, está, pues, es de oro. Y tiene piedras preciosas. Y acá también tiene encima de su cabeza, pues, una corona. ¿Y tú conoces o has visto antes esas coronas que tiene ella? Pues, no, ¿no? Tal vez estamos acostumbrados a ver esos tipos de coronas, chicos, que son como que normales. Bueno, las que conocemos, ¿no? Pero miren, esta también es una corona y es una corona egipcia. Sí, muy bien. ¿Por qué crees que esta chica está, su vestimenta es diferente a las demás? Porque es una princesa. Sí, ella es la princesa, era la princesa, era una de las princesas egipcias en aquellos tiempos. Pues, bien, ¿y están en dónde? Están en un río. Están en un río, como puedes ver aquí. Miren, acá tiene, esta chica, tiene acá abajo en sus manos, tiene una canasta. ¿Qué tendrá esa canasta? ¿Y qué crees, qué relación crees que hay en ellos, en esas, en todas esas chicas que están ahí? A ver, vamos a ver, chicos, vamos a empezar. A ver, ¿qué dice acá? Dice, mira el bebé que llora mientras aprieta el dedo de esa joven. Bien, este es Moisés, se refiere al bebé que está ahí adentro. ¿Sabes quién es la bella joven? Ella es una princesa egipcia, la propia hija del faraón. Muy bien. Este bebé pequeño tan bonito era Moisés, Moisés de bebé. Era Moisés de bebé. Pues, ¿qué pasó con él? Bien, por aquel tiempo, en ese tiempo, gobernaba el faraón egipcio, como menciona ahí, ¿no? Entonces, ese faraón había dado unas leyes muy, pero muy malas, porque había muchos israelitas en su pueblo, había muchos más israelitas que egipcios. Entonces, él estaba muy molesto y, pues, quería, quería desaparecer. Pues, bien, ¿qué hizo con ese pueblo? Lo esclavizó. Los israelitas pasaron a su necesidad. Entonces, él declaró algo muy mal, que iba a hacer daño, que iba a matar. Que iba a matar, que iba a mandar a matar. Que todo niño, varón, debía morir. Imagínense, chicos. ¿Ya? Debía morir. Entonces, había una pareja de israelitas, ¿no? Que había tenido su bebé recién nacido, Moisés. Entonces, pues, ellos no quisieron que esto sucediera. Pues, ¿quién va a quedar, obviamente, que su hijo muera? Pues, nadie, ¿no es así? Entonces, lo escondieron durante tres meses. Pero, ustedes saben que los bebés no se pueden esconder. Los bebés lloran, hacen bulla, quieren jugar, no pueden estar cerrados. Entonces, pues, ellos necesitan un espacio y no se les puede esconder. ¿Y qué pasó? No podían esconderlo más. Y tomaron una decisión. Bueno, drástica, pero por el bien del bebé. La mamá, que se llamaba... La mamá, ella, pues, en una canasta, como puedes ver ahí, en una canasta, la embadurnó de brea. ¿Qué es brea? Brea es como un aceite. Es negro, que normalmente cuando ponen a las pistas, cuando asfaltan, ¿no? Cuando ponen una pista nueva, pues, eso es la brea es negro. Entonces, es como que pegajosa y todo eso. Embadurnó la canasta con eso, para que fuera un poco impermeable. Y la deslizó, la puso en el río Nilo, para que fuera a cuesta abajo, para que fuera. Pero le encargó a su hija mayor, ¿no? Le encargó que ella ponía la canasta ahí para cerrar su bebé. Y le encargó que fuera caminando al costado entre los arbustos. ¿Para qué? Para que pudiera ver el recorrido a dónde iba a llegar esa canasta, para que se estuviera al tanto de todo eso. Y, pues, bien, ahí adentro estaba Moisés. La canasta estaba tapada. Y era impermeable por ese tema, porque tenía la brea, que la hacía impermeable, que no entre el agua. Entonces, chicos, ¿qué pasó después? La canasta iba a cuesta abajo, iba navegando, navegando la canasta. Y, bueno, antiguamente, ¿no? Las personas egipcias acostumbraban a bañarse en los ríos. Puede parecer raro, pero sí, se bañaban en los ríos. Y, pues, la reina, disculpen, la princesa egipcia también iba a bañarse el río. Ella iba con sus criadas. Las jóvenes que están ahí, que yo les pregunté anteriormente, ¿no? Ellas la acompañaban. Pues, entonces, la princesa se da cuenta que hay una valsa, bueno, hay una canastita navegando. Y, pues, ver eso, aquí no le da curiosidad. Y le dice a una de sus criadas que, por favor, se la traiga, que se la acerque. Pues, y la criada se la acerca. ¿Y qué sucede? Se la acerca y la abren. Y pueden ver que dentro hay un bebé. Y, pues, instantáneamente la princesa se encariña con este bebé. Y decide protegerlo. Que su papá, el faraón, no vaya a mandarlo a matar. Pues, bien. Entonces, Moisés estaba llorando, pues. Y un bebé que está llorando nos conmueve mucho. Es un bebé, es un niñito, ¿no? Entonces, ella se conmovió, se apiadó del bebé. Le dio mucha plástima, mucha pena. Ella decidió quedarse con el bebé. Pero, pues, ustedes saben que las princesas y los reyes y los faraones y esas personas tienen servidumbre. Tienen sus enviados, sus criadas. Bueno, sus enviados se llaman en esos tiempos. Que, pues, hacen las cosas por ellos. No, cosas como que, me refiero a temas domésticos. Pues, les cocinan, les lavan y todos los demás. Ella quería tener al bebé, pero, pues, no iba a estar ahí cargándolo, ¿no? O haciendo todo lo que una mamá hace con el bebé. Porque no estaba acostumbrada a eso. Y, por ahí, por buena fortuna, pues, como les digo, estaba que miraba la hermana de Moisés. Ella se ofrece y le dice, ¿Puedo ir y llamar a una israelita para que te crie al bebé? Y la princesa le dice, hazme ese favor, ¿no? Hazme ese favor. Así que Miriam, así se llamaba la hermana de Moisés, se fue corriendo, corriendo, corriendo a decirle a su mamá. A su mamá, la mamá de Moisés. Y cuando la mamá de Moisés fue donde la princesa, esta le dijo, la princesa, toma al bebé y cría. Y te voy a pagar por ello. Así que miren qué buena fortuna. Al final, ese bebé regresó en parte a las manos de su propia madre. Y ya tenía la protección de la princesa, que podía interceder con su padre, el faraón, para que ese bebé naciera en el barrio. Entonces, pues bien, lo crió hasta que, la mamá lo crió a su hijo, hasta que Moisés tenía la edad suficiente. Y se lo entregó después, cuando tenía la edad suficiente, ya estaba grande, se lo entregó a él, bueno, a la princesa, ¿no? Para que él viviera en la casa del faraón. Moisés vivía en la casa del faraón. Y, pues, fue dado todo por la princesa como suyo. Eso es lo que nos cuenta la historia, chicos. Ahora quiero que veamos un pequeño video, donde todo lo que les digo está animado. Está mucho más bonito, mucho más divertido. Así que vamos a pasar atención y ver este video. de las historias bíblicas. El día de hoy, me acompaña mi pequeño hermano. Oye, hermano. Saluda a nuestros amigos. Oh, no. Hola a todos. Gracias, abuelo. Gracias por invitarme otra vez. ¿Recuerdan la historia de José y su túnica de muchos colores? Bueno, y dice así. Gracias a José, en esta época, había más israelitas que nunca antes. Los israelitas tenían hijos. Y pronto eran tantos que no podían contarlos. La mayoría vivía en Egipto. Y recibían un trato muy diferente a los egipcios. Sucedió que Faraón asumió el poder en Egipto. Y no estaba muy contento con que hubieran tantos israelitas. Así que decidió que todos los israelitas seguían sus esclavos para poder controlarlos a todos. Pero todavía no estaba satisfecho con esto. Oh, no, no, no. Así que decidió que todos los israelitas seguían sus esclavos. Chicos. He cortado el video. Les voy a mandar mucho mejor el video, el link del video con este video de esta clase, para que ustedes puedan verlo muy tranquilamente en casa. ¿Sí? Tal vez al que yo les envíe el link, ustedes no se dirijan a YouTube. Van a encontrar muchos más videos acerca de esto. Y pues, sí, chicos, véanlo. Nos cuentan las historias bíblicas de una manera muy bonita. De una manera muy atractiva. Muy animada. Muy bonita. Pues bien, chicos, ahora voy a continuar. En el video está todo lo que yo he mencionado de la clase. Vamos a continuar explicándoles su tarea. ¿Qué tiene la tarea? A ver, vamos a ver, chicos. Tarea. Tarea. Miren, chicos, tienen esto. Tienen unas preguntas. ¿Quién es el bebé de la lámina? ¿Y quién está agarrando el dedo? Todas las preguntas que ya se han mencionado aquí en la clase, ustedes tienen que responderlas, copiarlas y responderlas en su cuaderno. Y por último, tienen una pregunta adicional que tienen que leer ustedes en compañía de sus padres para que les puedan ayudar a buscar en la Biblia. Eso. Éxodo 2, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Una pregunta, solamente tienen que responder. ¿Qué oportunidad tuvo la madre de Moisés de educar y enseñar a Moisés en su infancia? ¿Y qué ejemplo suministra para los padres de hoy en día? Eso ustedes van a hacerlo en compañía de sus padres. Esta pregunta, sus padres, le tienen que ayudar a ustedes para que la puedan responder. Para eso van a leer lo siguiente que se menciona aquí. Éxodo, Deuterominio, Proverbios, Efesios y Timoteo. Ahí en esos pequeños versículos. Que pues son tres versículos pequeñitos por cada uno. Van a poder encontrar buenas respuestas para que entre mis padres las puedan interpretar, que ellos les ayuden y pues puedan resolver. Así que chicos, eso ha sido todo por hoy en día. Te recuerdo que debes quedarte en tu casa y poner tu casita en manos de Dios. Ahí va a estar muy a salvo. Pues bien, me despido muy contenta. Hasta la siguiente clase. Hasta pronto, chicos. Gracias. 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 Gracias.